...unombrado uno de los 10 mejores lugares... ¡Gente! ¡El mejor pan! O sea, el mejor pan, el mejor pan, el ayuya al menos, culiado. No es el ayuya que es como así. Este es como un ayuya, una ayuya, una ayuya. Este es como un ayuya, este es una ayuya. El mejor ayuya es este, culiado. ¡Está bien! ¡Está bien! Este es el mejor ayuya, esperad. Que es como... ¡Bzzz! Que es como... Este es el mejor ayuya, culiado. Es el mejor ayuya, culiado. Este es una mierda. Es como... ¡Es mucho, culiado! ¡Quiero sentir el sabor de lo que está dentro, culiao, quiero sentir bueno, 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 la estrella no es la Yuya, culiao, son los ingredientes son los ingredientes, culiao es el mejor Yuya al mundo, es que es como blanito y rico, y duro, bueno, muy bueno